La Rosa de Guadalupe 2020, Madre Adolescente, Parte 1 Arrancamos ¡Morba! ¡Mira cómo te encuentro! ¡Uuuu! ¡Aaah! Este comentario está muy bueno, hijo de p***a Arrancó velo, arrancó bien Estamos haciendo nada malo Porque llegué a tiempo para impedirlo A ver, señor, tranquilo, también está latando ¿Qué tranquilo, Lique, nada? ¡Te largas ahora mismo! Ya, ya, ya me voy ¿Qué pasa? ¡Ay, Severi, hijo de p***a! Y volví a la besa, ¿ah? Oye, acá mi parcero tiene una mortadela en la triple Hijo de p***a en la cabeza ¡Ay, gorro! O sea, no tengo dudas de que este parcero fue obispo Que tiene que gorro una mortadela en esta cabeza Papá, no tenías derecho de correr a mi novio ¿Haz el novio? Mientras vivas en mi casa, vas a hacer lo que yo te diga Pues ese es el problema, entonces, me voy, fíjate Me voy de esta casa para que no me sigas fregando la vida Y lárgate de mi cuarto Que si tú corres a mi novia, yo te corro aquí Tú no eres nadie para estarme tan bajo, fíjate No vale la pena seguir esta discusión Solo vas a complicar las cosas Ahí estás, en la babalcahueta, ¿cierto? Ay, no es para tanto, solo lo c***aste, tranquila Ni que te hubieran castigado No debiste alterarte de esa manera No pude evitarlo, Laura Me hirvió la sangre ver a mi hija, sí Pero es que estás mal del corazón Esas emociones no te ayudan a... Uy, marí Siento que se me va a salir de pecho Tranquilo Voy a bajar a prepararte un té Para... 211 por 170 Ay, golo re... Para que te tomes la pastilla del corazón Y no puedas dormir bien No, no, yo no puedo dormir hasta no hablar con ella Tranquilo, tranquilo ¿Sí? Ahorita ella no está para escucharte Mañana los dos van a estar más tranquilos Van a escucharse, van a platicar Y arreglar las cosas ¿Está bien? Bueno Recuéstate, ya vengo Parchate, parchate, parce ¿Esos te se ven tan feos? ¿Hola? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Va a quedar más duro! ¿De qué va a tratar este capítulo? Ya va a mandar adolescente Pero acá tenemos a una señora A punto de venerar a su marido ¿Hola? No entiendo una mierda Mi amor Te traje tu pastilla ¡No te lo tomes! Ey, perdóneme Perdóneme, en serio Pero es que o sea Acabo de transmitir el ODS Vas a ver que vas a dormir muy bien Vas a dormir muy bien Y no vas a despertar Veo que ya estás más tranquila Tu papá ya está durmiendo Para siempre Gracias, Laura Siempre has estado para mí Más atenta que mi propia mamá Hasta parece que se le olvida Que tiene una hija Cuando me tocan los dedos con mi papá Ya no pienses en eso Descansa Buenas noches Buenas noches ¿Esta señora qué está haciendo? Marica No entiendo toda la trama de esta señora Hola Ah, le va a coger el celular ¿Por qué? Mirá, mírala ¡Ay! Le desbloqueó el celular con la mano ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que hizo? Explíqueme porque no entiendo un carajo ¿Hola? ¿Me explica? ¿Hola? Papá Me voy de la casa con mi novio Y no vas a volver a verme nunca más Nunca Te odio No No puede ser ¡Han superado a papá! ¡Oh! Le va a provocar un infarto ¡Noooo! No puede ser mi hija No puedo haber sido de la casa Tengo que traerla De la boca Tengo que hacer que ¡No, el obispo! Mataron Mataron un inocente Volando a él se fue Mataron ¡Ay, gran dolor! ¡No resisten tiesos, eh, hijo de puta! Es que ya no tiene como darse cuenta De que el coño de nuestro celular Escribieron por ella ¡Asómese! ¿Papá? Buenos días Vengo a platicar sobre lo que pasó ayer, pa Papá Papá Papá, ¿qué tienes? ¡Papá, por favor, reacciona! Papá está fecha, no está muerto Sí, sí, sí El manito más desconectó la sesión, ratico Mataron Mataron un inocente Volando a él se fue Mataron Díganme si no queda mejor con esto Mataron un inocente Volando a él se fue Pues Ya lo mataron ¡Hola! Es como la mirada La rosa definitivamente es una cosa de locos Y el papá muerto, tieso Hola, gracias por el beat Daniel Cáez ¡Zorra! Sigo sin poder creer que aún esto esté muerto O sea, sí Estaba enfermo del corazón Pero... ¿Se murió? ¿Cómo para morirse así de rápido? ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo una impresión muy fuerte Que no resistió y lo mató ¿Y mi hija dónde está? Le he estado marquen, marquen a sus... Tiene que entender algo Esta señora es la mamá de la pelada emo Esta señora es como que la esposa nueva del papá Y lo mató mismo para queársele la plata ¿Estás entendiendo? Esta es la verdadera mamá Cuando vio el mensaje que Norma le envió Diciéndole que se iba de la casa Pero escuché mi locos No No te lo puedo creer, ¿eh? Velo por ti misma Papá Me voy de la casa con mi novio Y no vas a volver a verme nunca más Nunca Te odio Una noche antes de que Ernesto muriera Encontró a Norma con el famoso novio en su recámara Tuvieron una discusión muy fuerte Norma le gritó que lo odiaba Que si huir de la casa porque se había atrevido a correr al novio Yo ni idea de nada de esto Oh, eso está fuerte Amiga No me lo tomes a mal Pero ¿cómo ibas a tener una idea si estabas totalmente desentendida de tu hija? ¡Oh! Se ven ahí, hijo de... Uy, pero la... Como una tortuga, güey Aquí tienes la paga por llevarte y entregar la mercancía Pues a estas alturas Normita ya debe de estar siendo subastada o entregada A quien sea que haya pagado por su cuerpecito ¡La vendió! ¡Oh! Con la culpa con la que se fue después de ver a su padre muerto La dejó sin energía para resistirse a cualquier cosa Así que nadie la va a buscar porque su papito está muerto Y la mamá cree que se fue con el novio Bueno, pues este business ya está hecho ¡Valpari! ¡Vemo, aponte! ¡Hostia! Y aparte estos no se comen ¡Uy, qué turbio! ¡Uy, te estás comiendo una niña, Valpari! Te estabas comiendo una peladita, hijo de puta Ponte alerta para la siguiente llamada Perfecto Tiempo después Tiempo después Mi amor, todavía no estás lista para irte con tu papá Uy, lo dices como si te urgiera a deshacerte de mí No, mi amor Lo que pasa es que tengo que trabajar ¿Quién eres? No me importas ¿Qué te dijo el cardiólogo? ¡Otro hijo de puta que sufre el corazón! Que debo de dejar de comer ciertas cosas No estresarme Pero te aseguro que pronto Lo voy a sentir mejor de mi corazón Te dejo No vaya a ser que esta niña se estrese Y acabe conmigo No, me voy por ahí Porque tengo que ir a tomar O que te infartes Estoy muy contento de que estés conmigo, hija Como todos los fines de semana Que me toca posarlos contigo, papá No veo la diferencia Como para que ahora estés Como brincando de gusto Es que este fin de semana Va a ser muy especial ¿De qué me hablas? Vas a conocer a la mujer Con la que he estado saliendo Las últimas semanas ¿Por qué es eso especial? Qué incómodo, señor Bienvenida, Rita Uy, tu papá me habrá platicado ¿Qué? Ya no te preocupes, socorro Te has pasado viendo y viendo tu celular Y no sacas los pendientes de la oficina Es que estoy muy preocupada por mi hija No me contéstalo Nomás me dejen visto Tu hija está con su papá Aprovecha para desentenderte No, no puedo, amiga Aunque Rita esté con su papá No dejo de ser su mamá Ni de preocuparme por ella Ok, bien, bueno, vale No tiene ni la atención De contestarte los mensajes Y te dejen visto No merece que te preocupes por ella Que su papá sea cargo Necesito entender Por qué el capítulo Se llama madre adolescente Pensé de todo menos Una malparia Que mata ancianos Y personas que sufren del corazón Pensé que iba a ser Un embarazo en la adolescencia No, eso es la señora que mata Señores Ojo Se viene Se debería llamarla mata Sí, se debería llamarla mata Padres La que lutea papás La señora que lutea familias Literalmente La lutea pensiones Gracias, Lau Perdón, discúlpeme Ya me voy a levantar Óyeme, no Espera No has comido nada Ya no quiero Vas a tener que comer No puedes dejar ese plato Con toda la comida allí Por favor Ignacio No la obligues a comer Cuando se come así Le puede caer mal Se puede enfermar O se puede morir Como tú en unos minutos A ti los corajes No te hacen nada bien Recuerda Que estás muy delicado El corazón ¿Se puede? Sí Te traje un sándwich Pensé que tendrías hambre Ay, sí Muchas gracias ¿Y qué eres suave de ella, pues? Pero claro Mira, yo no soy Ni tu mamá Ni tu papá Yo soy tu amiga Y quiero que nos llevemos bien No, eres una p*** No, súper bien Mira Yo quiero que cuando tú Estés aquí Conmigo Te sientas libre Te sientas apoyada Fuera de las presiones De los papás Porque Bueno, tu papá Me platicó Que te la pasas sola Mucho tiempo Porque tu mamá trabaja Sí Pero aquí no me estoy sintiendo sola Porque estás conmigo Se parece a Hosti De los Bagyardigans También Vas a hacer ganar Muchos dólares Estúpida Hablando de los pensamientos No te dije nada Solo porque estaba tu papá Pero es el colmo Que me hayas dejado en visto Todo el fin de semana Te estuve llame y llame Y nada Pues estaba con mi papá Y me la pasé increíble Por eso no pude atenderte Tienen razón Cuando me dicen Que debería desentenderme Cuando te deje contigo Igual Pues no te costaría mucho trabajo Si de todas maneras Ni me pelas Porque te la pasas Haciendo otras cosas ¿Sabes qué? No voy a discutir esto contigo Ni yo tengo ganas Así que podrías dejarme sola Para que pueda desempacar mi maleta Gracias Grosera Virgencita de Guadalupe Por favor perdóname Sé que no estuvo bien Que le dijera a mi hija Que debo desentenderme de ella Pero en ese momento No lo pensé Me dejé llevar Por el coraje Que me dio ver su indiferencia Si también controlarse Para no hablar sola Tiene toda la razón Pero de verdad Me preocupa mucho mi hija Quiero llevar una mejor relación Con ella Soy su mamá Y siempre me preocupo Por ella Que sepa que está con su papá Y que la cuida Y porque la rosa ya La rosa salió muy rápido Primero antes que la rosa sale En primera parte Y arrancando Sino que además Pedí permiso Para llegar un poquito más tarde Que desayunemos juntas Antes de que tu papi Venga por ti Así hace sentir la conciencia No lo veas así hija Lo que busco es que Nos llevemos mejor Que nos acerquemos Que tengamos tiempo Como madre hija Es famosísimo Pero es un buen comienzo ¿No crees? Anda mi amor Deja de estar de uraña Y siéntate a desayunar Que te hice tu omelette preferido Ándale come Kiko Y cuéntame mi amor ¿Cómo te va a la escuela? ¿Tapa? Mira he estado pensando Que la próxima semana Me voy a apurar en la oficina Para tener tiempo De ir por ti a la escuela Y que comamos juntas ¿Qué te parece la idea? Bien Muy inoportuna mamá Ay Porque la próxima semana Me voy a quedar todos los días En casa de mi papá ¿Y por qué? ¿Con permiso de quién? ¿Cómo no me habías dicho nada? ¿Cuándo querías que te lo dijera? Si hasta ahorita Te estás dando el tiempo para mí Bueno mi amor Pero esta es tu casa Yo soy tu mamá Y la otra también es mi casa Porque es de mi papá Y también tengo derecho A pasar tiempo con él Además Allá no me la paso sola Porque su novia está conmigo ¿Su novia? Yo no sabía que Ignacio Tuviera una relación Y es que Maldita la mamá ¡El fercho! ¡Ah! ¡Eso es lo muy duro! ¡Qué es esto! No me diga que en este hijo de puta canal También hacen eso Acá también rellenan Con alguna P***a random Es increíble Bueno por lo menos No son asiáticos Hola Gina No tiene nada de malo Que estés más tiempo Con tu papá Tu papá te quiere mucho Y lo más importante Es que tú seas feliz Mi amor Está bien Está bien que pases Toda la próxima semana Con tu papá ¡Qué bueno que ya saliste! ¡Velo! ¡Parido! ¡Acá está! Llegué justo a tiempo No me dijiste en la mañana Cuando salí de la casa De mi papá Que ibas a pasar por mi Cuando se acabaran las clases ¿Qué dice Kiko? Se me ocurrió Que fuéramos a dar una vuelta A la plaza Antes de ir a la casa ¿Qué te parece? Creo que No me estás escuchando ¿Verdad? Perdón Laura Es que ese chavo No me ha dejado beber Desde que salí Pues está muy guapo ¿Es tu compañero? No Nunca lo había visto en la prepa Seguramente Es hermano Está buena Llegué Oiga Marí Ya viajas una mal p***a Ya ver por qué Ya la ve Ya la ve Pues agárrate Porque se está acercando Buenas tardes Disculpen que Que las interrumpa Pero No me quería caer Con las ganas De decirte que estás hermosa Muchas gracias Tú también eres muy guapo Me llamo Fidel Y yo me llamo Rita Castro Rita un placer La verdad es que Vení enojado Porque mi mamá Me mandó a recoger Kiko Ya voy a responder Gracias a ella Pues te conocí Sí Bueno Nosotras ya nos íbamos No bueno Pero podrían darse teléfonos Mandarse mensajes Y esas cosas Bueno yo Yo seré encantado Hacemos operarle Ok Yo también Bueno me fascinaría Que próximamente saliéramos En una cita ¿Qué te parece? ¿Qué estás rápido? ¿Qué estás rápido? ¿Qué estás rápido? Debe estar bien Ignacio Ya te hubiera llamado Si Rita tuviera algo Pero A ver dime Nada le cuesta Contestarme cuando le marco Aunque sea para escucharla No No ¿Qué insistes en preocuparte Por esa abuelita Que ya está en la cancha De su papá Y que es su turno De cuidarla Pues sí Pero me inquieta No saber nada de mi hija Si dejan visto tus mensajes Es porque los leen Y está bien Solo que No le dan la gana Responderte Así son los chamacos Tonta esta señora Están la reina ¿Vieron? Todo esto voy a ser Súper espléndido Voy a besarle Que ya estás aquí ¡Ah no! Van a salir Están saliendo Véanle ¿Cómo te fue? Cuéntame No sabes Me la posee Increíble Confide ¿Pero qué tal? ¿Fue espléndido? ¿Cómo se portó contigo? Cuéntame No Espléndido no Lo que le sigue Ay me invitó Todo lo que yo quise Súper espléndido Y amable Me trató como una reina Y Hasta Me robó un beso Me robó un beso Y no nos conocíamos Ay que hermoso Romántico Oye ¿Y tu mamá Te ha seguido escribiendo? No Seguramente ya se olvidó Que tiene una hija Y dejó de mandarme mensajes Y yo La trañera es una malparilla Está aprovechando Para desentenderse De mí como siempre Ay no Mira que ya no hablemos De esas cosas Mejor hablemos De ti De Fidel De la gran pareja Que hacen De lo feliz que te hacen Ay ¿Cuándo lo vas a volver? Pues vamos Para que sea También corresponde Es culpa de ella Uy ¿Será que ella se la hizo? ¿Será que ella mató al señor? Buenos días Espero que te encuentres bien Ah bueno Le escribió Ya le escribió Por favor contéstame Para saber que así es Te quiero a tu mamá Lo voy a seguir El juego a mi mamá Para que se canse Y me deje en paz Malparilla Ah bueno Fue a verla Se lo dijo Bien Porque como no me contestas Bien Bien Pero ya viste que estoy bien Ya te puedes ir Sí Sí me voy a ir Pero te vas a ir conmigo No mamá ¿Por qué? Me la estoy pasando muy bien aquí No me lo eches a perder Ya fueron demasiados días Fuera de tu casa Esta también es mi casa Y todavía no se cumple La semana que te dije Que iba a pasar aquí Pasado mañana es domingo Perdón y gracias Perdón y gracias Hola bonita Esta sorpresa Ay eres increíble No pero si hasta cae Con unas huevonas Es lo menos que puedo hacer Para sorprenderte Digo Ay gonos Sea tablero ¿A qué se trata? No lo preguntes Como si estuviéramos Haciendo algo malo No estaban haciendo nada malo Porque me aparecí Que si no ¿Quién es así? Digo lo mismo Bueno tranquilo No es para el mismo A ti no te quiero volver a ver en mi casa Mira como si puedo Que te largues Ay 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 Pégale pégale Hice lo mismo Lárgate Esto nunca te lo voy a perdonar Si me lo vas a perdonar Y hasta me vas a agradecer Que te hayas salvado De que esta imbécil Te perjudicara la vida Para siempre Tonta Ya no soy una niña Para que me quieras Andar salvando Falta muy poco Para que cumpla 18 A que cumples 30 o 40 Mientras vivas en mi casa Haces lo que yo te diga Rita Pues ese es el problema Me voy de la casa Fíjate Me voy para que no me estés fregando Y dijo lo mismo De la otra No se hace esto Muy conciencial Y vente de mi cuarto No hemos terminado de hablar Rita Que te vayas Si tú corres a mi novio Yo te corro A ti Hijo lo mismo Que también dijo La otra estúpida Y aquí ya detrás al bar Esto va a empeorar las cosas Mañana hablan tranquilos Eso va a hacer Mala tu corazón Es que también es una Con el cagada pendeja Grosera estúpida Quiero espantar Pero me duele un poco el pecho Debe ser el coraje Que hiciste Tómate la pastilla Con el té Vas a sentirte Quieta Que no escucho ruido En el cuarto de mi hija Y temo que cumpla Su amenaza de largarse Esta niña Claro que no Yo estaba en la cocina Y no la vi salir Ya se le pasará el enojo Mañana es otro día Yo voy a saltarme todo esto Porque sé lo que va a pasar A la primera hija Del señor Con el que está ahora Vea Lo desbloquea Date cuenta Date cuenta Por dios Date cuenta Se va a dar cuenta Otra que no se la pilla Le da Me cago en todo Y ahora se despierta No sospechan Que esta señora Van dos esposos Que le van a morir Por infartos Y que las hijas Desaparecen de la casa No lo leas Vos no me caes bien Vos sos mi papá Me voy de la casa Si no te aguanto Otro numerito igual Y no me vas a volver A ver en tu vida Te odio Rita No Chulio Chulio Ah Para el piso Y chule tío Me puta Otro que queda igual de tierras Es increíble Esa vieja es una pillobanea Esta vieja se lo pilló Ay m***a bien Ay Dios mio ¿Qué está pasando? Papá ¿Estás despierto? ¿A que hablemos de lo de ayer? A salvalo Papá 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 Despierta Papá No puedes estar muerto Papá Por favor Despierta Papá ¿Qué tienes? Papá ¿Por qué? ¡No! ¡Suéltame! ¡Auxilio! ¡No! 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 ¡Ay, señor mamá! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame la izquierda! ¡Uy! ¡Qué conurel! ¡Suéltame la izquierda! Esto no se va a resolver tan fácil Estoy segura que la señora va a estar ahí No, pues, pero ¿Qué tiene de bueno, Chulio, el papá? Sí, sí, sí Esa es la dirección donde nos surge la ambulancia Rita es la única Que va a salir de aquí y conmigo ¡No! ¡Sobro mi cadáver! Como quieras ¡Sobro mi cadáver! Como quieras ¡Me asustaron, hijo de puto! Mamá, mamá, ¿estás bien? Sí, mi amor Le llamo a la policía antes de entrar aquí Porque vi cuando ese tipo entraba como si fuera a su casa Gracias, mamá Qué buena mamá Por favor, agente El papá necesita auxilio médico Está enfermo del corazón y está allá arriba, por favor ¡Rápido! Qué grande Walter White, me da Rita es mi hija Y nunca voy a desentenderme de ella Está viva, papá Salvanra de gente mala como tú Todo hubiera salido perfectamente bien, como siempre Si no te hubieras entrometido Claro Te acercabas a hombres separados Enfermos del corazón Para poderlos matar con tu veneno Y que nadie sospechara, ¿no? Porque era natural que les diera un infarto Y luego Secuestrabas a... Sí, yo me vi el capítulo, señora O sea, me lo estás resumiendo vos, marica Pero ya vi el tono, hijueputa, capítulo Cuarenta minutos me tragué Sus hijas, segura de que no tenían una mamá Que vería por ellas Y se acomodarían con el cuento De que se habían ido con el supuesto novio Que era tu cómplice Pero no contaste Con que esta vez Te toparías con una mamá diferente No, no me den el viento todavía Tremendos, hijueputa Díganme qué pasó con el papá Norma ¡Estaba vestida! Perdóname, mi amor Perdóname Yo nunca creí que pasara nada de esto Yo no me di cuenta Que Laura nos está manipulando Yo fui la que no quiso Que me estaba dejando esto Yo dice que Laura estaba muerta Se me hizo fácil pensar Que te fuiste con el mentirado, Fidel Preferí creer en las palabras de Laura En lugar de buscarte todos los días En cada rincón Y no descansar Saber que estabas bien Vivito, más horrible Que te puedas imaginar, mamá No había ni un solo día En el que yo no dejaba de pensar Que mi papá murió por mí No, mi niña, no No, tú eres la menos culpable ¿Sabes? Tu papi estaría orgullosísimo de ti De ver que durante todo este tiempo Fuiste muy valiente No sé qué vamos a hacer ahora No vamos a seguir adelante Después de estar todo a lo normal Hoy la virgencita de Guadalupe Y la misma vida Qué fuerte Acá no tengo chistes para hacer Empezar y sanaremos nuestros corazones Y el papá Ay, sí, Julio El viejo ¿Qué tiene que ver el hijo de p*** A título del capítulo? Las estrellas TV Copyright derecho red Eh, qué joder capítulo Estuvo Melo Me gustó Abate a Hugo No puede venir